Martí Batres será el próximo director del Issste y también se hará cargo del Fobiste, así lo anunció la presidenta electa Claudia Schenberg. Desaparecen unas tijeras en el aeropuerto de Japón y provoca que se cancelen 36 vuelos y otros 200 vuelos fueron retrasados en el nuevo aeropuerto de Chitose, en Hokkaido. El Hijo del Santo está dispuesto a postar la máscara en la gira del adiós, esta comenzará el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Es oficial el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. La cantante de 55 años presentó la documentación ante el Tribunal Superior de Los Ángeles a dos años de que se casara.